Los titulares llegan gracias a... Atendemos todos los SOATs al 100%, los profesionales que necesitas y el mejor equipamiento a tu disposición ante cualquier accidente sin costo. Clínica Virgen de las Mercedes. Experiencia, confianza y compromiso. Cooperativa de Ahorro y Crédito. Norandino. Girón San Pablo de la Cruz. 156 Tarapoto. San Martín. Carga empresarial. Girón José Olaya. 1540 Tarapoto. Celular. 969-911796. Universidad César Vallejo. Universidad César Vallejo. Licenciada para que tú y todo el Perú salgamos adelante juntos. Examen de admisión 29 de octubre. Yo veo día. Imagen fresca. En Hospital de Tarapoto, salvan la vida de un menor de dos años de edad que accidentalmente ingirió ocho agujas de inyección mientras jugaba en la chacra donde labora su madre, en la provincia de Mariscal Cáceres. El pequeño ya está fuera de peligro. Joven de 23 años de edad, pierde la vida en un trágico accidente de tránsito en la carretera Fernando Belaúnde Terry, cerca a la entrada de Cacatachi. El cuerpo de Michael Rengifo Pérez fue levantado tras varias horas de investigaciones. Dos adolescentes de 15 y 17 años de edad fueron detenidos, indicados de integrar una presunta banda delincuencial dedicada al robo de motocicletas. La policía cuenta con evidencias que muestran a estos menores participando en varios hurtos. Jefe de la Superintendencia Nacional de Saneamiento Básico en Tarapoto advierte que la región atraviesa por un problema de estrés hídrico. Es por ello que se viene restringiendo el servicio de agua potable y recomienda a la población a no desperdiciarla, ya que la situación podría agravarse más. Gerente de EMAPA San Martín anuncia posible desabastecimiento de agua potable debido a la disminución del volumen que existe en las captaciones, por lo que recomienda a la población tomar precauciones para enfrentar la sequía. Vecinos de la intersección de los jirones Miraflores y Recreo en la banda de Xilcayo reclaman construcción de rompe muelle. A la semana se producen más de 5 accidentes de tránsito en esa zona. Los titulares llegaron gracias a... Atendemos todos los SOATs al 100%, los profesionales que necesitas y el mejor equipamiento a tu disposición ante cualquier accidente sin costo. Clínica Virgen de las Mercedes. Experiencia, confianza y compromiso. Cooperativa de Ahorro y Crédito. Norandino. Giron San Pablo de la Cruz. 156 Tarapoto. San Martín. Carga empresarial. Giron José Olaya. 1540 Tarapoto. Celular. 969-9117-96. Universidad César Vallejo. Universidad César Vallejo. Licenciada para que tú y todo el Perú salgamos adelante juntos. Examen de admisión 29 de octubre. Yo veo día. Imagen fresca.